Que yo venga de manera pacífica aquí al Congreso, acompañar a un grupo de jóvenes que vienen a reclamar la defensa de la Constitución para que un grupo de legisladores no haga lo que se les pegue a la gana y por eso que este país no sirve, que cada vez la institucionalidad está más por el suelo por un grupo de legisladores que se venden, unos militares corruptos todos, porque cómo te creen que nosotros sin nada, bueno la llave de mi teléfono, se me perdió mi teléfono ya, entonces no es posible que nos repriman de esa forma, a de nosotros, me dieron ahí que el brazo no siento prácticamente dolor, entonces es algo que es insólito. Mira, mira, dobro un ching a la cabeza, dobro un ching ahí. Select the